Sistema Solar Si van a plantar el banco y no tienen nada Ven, baila con nosotros Sistema Solar Sistema Solar Sistema Solar Sistema Solar Sistema Solar Hey, hey Hey Ma'amina Esta es la manera, Sistema Dieta Que printa, que pique y sé, hinchas y pinchas Date lo que quieras, libera, que espera, fronteras, no hay Yo quiero mi viejo que gustos se escuchen, autóctono Con todo mi mono, colombiano Así lo hago a mi modo, me codo de todo Con todo, viajando pa' arriba como el Apolo ¿Qué como? Como el Apolo ¿Qué como? Como el Apolo de Polo a Polo ¿Qué como? Como el Apolo ¿Qué? ¿Qué como? Como el Apolo de Polo a Polo